pues estamos en busca de un árbol de navidad porque el del año pasado lo tiramos porque ya estaba estropeado a ver si tenemos suerte si usted ya tiene la niña pequeña su arbolito espera que tengo el uno de este que está aquí que era un reno que mi mamá quería grabarlo para la vista de aquí con vosotros voy a que esto es una tradición no sé si está en todos los países pero aquí en españa por lo menos es muy típico el comprar un calendario al viento y siempre lleva una chocolatina y no puedo abrirlo y y siempre es este el de toda la vida es este que se lleva el chocolate con leche de figuritas de navidad pero ahora con los años están sacando cosas nuevas y este es de kinder bueno y ahora han sacado esto de maquillaje y de todo si puedo cogerlo me han tocado un mini kinder así mini kinder bueno un gracioso ya estaría malo para mi lactosa pero bueno una vez al año no hace daño no son 24 años pero no pasa nada y ahora quien tenemos aquí y va a abrir los calendarios de aviento este que es de cositas de los superhéroes y este que es como el que tengo yo de kinder pues estamos aquí preparando el belén no está el pequeñazo no ya llevamos esa parte que ha puesto en la tierra que tenemos el cielo y el suelo y aquí ya tenemos el cielo y el suelo también ahora voy a empezar con la tierra y a poner el portal de belén y ya vamos avanzando con el belén Erick está poniendo unas perecitas del reyón bueno pues ya lo hemos terminado se ha quedado así esta parte le ha montado ello y esta parte le ha montado el pequeño te ha gustado Erick se nos ha quedado bonitísimo aunque se nos ha olvidado las luces no sé si las voy a poner al final no y bueno hemos empezado primero la entradita aquí tenemos lo de tema de mascarillas entonces realmente hemos puesto eso pero por aquí abajo hemos puesto las figuritas las figuritas y por aquí arriba también y por aquí colgando y también hemos puesto aquí en la estantería de los libros esta bola que tenemos que se enciende con luces y ahí abajo en ese huequito el reino buenos días chicos vamos a empezar a montar el árbol y terminar de decorar la casa así que vamos a empezar pues aquí están la irenita el pequeñazgo que no se le ve colgando el adorno de la puerta ¿te hago más quererme? no acabo de salir el ambientador yo creo ¿qué crees hermana? que podríamos ponerle aquí fiso así fiso para que no se mueva doble fiso me parece correcto vale pues necesito que lo que me ha contado aquí y yo voy a tirarme la escuela y yo voy a tirarme la escuela que no se mueva y no y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a hacer hoy ya y ya lo tenemos todo finiquitado. Gracias. Chicos, lo siento, se me olvidó por completo grabaros ayer lo que era Nochebuena. Sí, lo sé, os prometo que grabaré para Nochevieja. Bueno, nada, estaba tan cansada de estos días de trabajo porque ha sido mucho de golpe. Pero bueno, se me juntó eso, luego el lío de la cena, que sí, no sé. Es caso que se me olvidó por completo, pero os prometo, incluso me voy a poner una alarma, que en Nochevieja os grabo cositas. Así que nada, lo que me ha traído Papá Noguer lo veréis en el mega haul. Y nada, acepto. Se me había olvidado por completo, o sea, pensaba grabaros antes del maquillaje y un poquito de lo que voy a hacer, pero se me ha olvidado. Bueno, chicos, son las siete y media pasadas y treinta y cinco para ser más exactos. Y yo estoy empezando ya a arreglarme porque tengo que hacer la cena. Ya os enseñaré qué es luego. Y quiero estar preparada antes porque si no, no me da tiempo. Entonces, pues aquí estoy. Estoy indecisa, no sé si emperifollarme, como digo yo, que es maquillarme mucho, o maquillaje sencillo. No lo sé, chicos. Creo que me voy a decantar por algo más yo. Entonces me voy a ir solo con el liner. Bueno, chicos, pues ya estoy maquillada, reinada. Y ahora me voy a poner a hacer la cena porque tiene que estar caliente. Así que me voy a poner a ello. Obviamente luego me cambio, ¿no? Pero bueno, no me voy a manchar, como compré el 3. Pero bueno, me voy a hacer la cena. Voy a ver si comienza mi hermana que me ayude. ¡Cícer! Ya estamos maquilladas. Sí. Vamos a preparar la cena. Y bueno, al sistema va a prepararla y yo voy a ayudarla. Sí, eso es mejor. Esa aclaración es mejor. Hola, hermana. ¿Qué nos estás cocinando? Pues estamos haciendo esta masa. Bueno, masa. Esta... ¿Es empanada? No sé. De ojadre. Rellena de jamón york. Y queso. Y queso. Y porque a mí no me gusta ni el tambón, ni las gambas, ni nada que tenga que ver con el mar, ni los patés. Entonces, pues algo tengo que hacer, ¿no? Como comprenderéis. Entonces hacemos esto y lo que sobre, vamos a ir a comer. Muy bien. Así que, vamos a meterlo al horno. Y... Muy bien, a ver, a ver. Este elazo. Muy bien. Tras de meterlo al horno. Vamos a ver con el temporizador. Y cuando salga, os lo enseñaré. Lo bueno, que no queda. Porque no me lo enseñaré. Muy bien. ¿Quién está haciendo...? Le hemos puesto menos tiempo de lo que ponía. Menos mal. Porque así, ¿no? Vamos a ver. O sea, así se le sale bien. Tú puedes. ¿Te ayudo? No, mira. Necesito... ¡Ah, ah, toco! Necesito tu ayuda. Conte y cambio, que necesitan mi ayuda. Bueno, chicos, pues ya está la mesa. Creo que solamente falta la bebida. A lo mejor alguna que os salta más. No pasa que salga un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Si no te gusta, te quita. Y a cenar. A despedir el año por lo grande. Bueno, chicos, este es el ruido del grifo. Como veis, me he tenido que poner al final el batín porque tenía frío. Así que bueno, ya hemos terminado de cenar. Ya hemos recogido la mesa. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer tiempo hasta las 12 de la noche para despedir el año. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, y 12. Chicos, me acabo de cambiar porque tenía un frío. Pero bueno, me paso por aquí para felicitaros el año. Aunque sea de manera retrasada porque este vídeo lo veréis retrasado. Pero bueno, felicitaos el año por aquí por YouTube. Y también, bueno, para explicaros un poquito por encima lo que habéis visto anteriormente. Por si no sabéis, soy de España y la tradición aquí de España es celebrar el final de año y principio del nuevo tomándose las 12 uvas. Se toman las uvas durante los 12 últimos segundos del año. Y la tradición es esa que bueno, pues se supone que si te tomas las 12 uvas pues vas a tener un año bueno de salud, de suerte y demás. Es una tradición. Hay gente que lo hace con lentejas, también os lo digo. Pero por lo general son las uvas. Así que bueno, pues nada. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.